Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda su Miss Pamela. El día de hoy, bienvenidos a nuestras clases virtuales. Vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a ver sobre las enfermedades y cuidados del sistema respiratorio. ¿Recuerdas que el sistema respiratorio es el encargado de llevar el oxígeno a cada una de las partes del cuerpo humano mediante la respiración? Entre sus órganos tenía la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios, el diafragma. Recuerda que los pulmones eran color rojizo, ¿no? Y que debíamos de cuidarlo mucho. Vamos a empezar a hablar de una enfermedad del sistema respiratorio, que es la neumonía. La neumonía es una inflamación o infección de los pulmones que ocasiona la dificultad para respirar. ¿Cuáles son sus síntomas? Tos, secreción nasal, fiebre, dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos prevenirla? La neumonía se transmite a través de los estornudos y la tos, así como el contacto con manos y objetos contaminados. Por eso, debes de evitar el contacto con personas enfermas. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Vacúnate en el establecimiento de salud más cercano. Ventila e ilumina los ambientes de tu casa o oficina todos los días. La bronquitis es una de las enfermedades más complejas dentro de los respiratorios. Es causado por el mismo virus que causa el resfrío y la gripe. El día de hoy también hablamos de esta enfermedad del COVID-19. Es la que afecta a nuestros pulmones. Por eso, debemos de cuidarnos y protegernos. En el sistema respiratorio, lo más importante es que cuides tus pulmones. ¿Cómo lo vas a hacer? Realiza ejercicios de respiración todos los días. Practica yoga. Mantén bien ventilada tu habitación. Consume alimentos que contengan vitamina C. Si eres fumador, procura evitarlo, sobre todo en lugares cerrados. Si presentas tos o dolor en la garganta, asiste a tu médico. Lo que yo les he mencionado anteriormente son algunas enfermedades del sistema respiratorio. Ahora vamos a ver sobre los cuidados. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de realizar la inspiración a través de la nariz y no de la boca. Procurar respirar aire limpio y hacer ejercicios al aire libre. Mantener las fosas nasales lo más limpias posibles. Ventilar todos los días y evitar la temperatura extrema. No fumar. Muchas gracias, mi pequeño, por su atención prestada. Hemos aprendido un poquito más sobre el sistema respiratorio, sobre sus enfermedades y sobre cómo cuidar nuestro sistema. Así que, chicos, nos vemos el día de mañana.